Canigia que se reconcilió con su papá, Claudio Polcanigia, con el pájaro y emprendieron un proyecto juntos. ¿Qué van a hacer? Van a representar jugadores de fútbol. Esto lo anunció Alex en sus redes sociales y además, recordemos, se reconcilian después de haber estado mucho tiempo separados y de haberse dicho cosas muy fuertes. Todo esto empezó alrededor del 2018. Mariana Nannis, después de haber estado 30 años con Claudio Canigia, estuvo en el living de Susana cuando se separó y contaba que Claudio Canigia había gustado de ella, que le había sido violento. Hay una denuncia. Entonces, a partir de esto, Alex se distanció de su papá y ahora, el año pasado, se reencontraron y ahora hicieron un proyecto juntos. Mirá lo que van a hacer. Después, gente, también les quiero decir que estoy laburando como representante de fútbol. Lo que están escuchando. Estamos, obviamente, con mi viejo el número uno, así que si sos jugador, te pides que con Ruto un representante, no tenés representante, estás jugando en un equipo. Nosotros, nosotros, te buscamos club. Sí, gente, vengan. Así que, no solo hago televisión ni otras cosas, un tipo de mundo, un tipo que sabe, un tipo inteligente, como yo, gente, representante de fútbol. Ahí lo escuchábamos a Alex anunciar que se juntó con su papá para trabajar. Ellos volvieron a reconciliarse, se volvieron a hablar el año pasado cuando nació Venecia, la bebé de Alex. Y en ese momento, Alex se separó de su mamá porque dice que su mamá lo echó a la calle como un perro. Él estaba viviendo en un departamento de Mariana. Mariana vino a Buenos Aires y lo hizo irse con su mujer y su bebita recién nacida. Y entonces, ahí comenzó el reencuentro con su papá. Después de que se han dicho las peores cosas, como te decía antes, ahora hay una denuncia por abuso sexual agravado que realizó Mariana Ananis. Y, bueno, eso es lo que está en la justicia. Ahora, Charlotte está ahí en el medio entre su mamá y su papá. Y su hermano mayor, Axel Kevin, que vive en Marsella, siempre defendió a su papá. Así que ahora Alex junto con su padre. Y siempre el más chiquito, perfil bajísimo comparado con los dos hermanos, ¿no? Sí, él es artista, se refugía en la música, de hecho, en la pintura. De hecho, incluso estuvo con Maradona porque le ha hecho retratos hermosos a Maradona. Pero casi muy poquitas veces. Ahí tenemos Alex Caniche.